Gracias por ver el video. Baúl, azul, 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 verde, 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 o cocorrido se pende, e se sube un baúl, azul, 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 e o baúl nun pastelo amarelo, 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 e o baúl nun pastelo amarelo, 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 e o pastelo nun a pedra negra, 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 e o pastelo nun a pedra negra, 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 e a pedra nun tellado, morado, 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 e a pedra nun tellado, morado, 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 y o pastelo nun a granza, laranza, 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 ¡Ea granza! ¡Nun piolliño! ¡Vermello, vermelio, vermelillo! ¡Ea granza! ¡Nun piolliño! ¡Vermello, vermelio, vermelillo! ¡Vermello, vermelio!